El éxito titulado, Lágrimas de Amor Con lágrimas en mis ojos he decidido a cantarte El sufrimiento que tengo en mi alma Ahora que ya no puedo verte, ya no puedo besarte Ya no sé a ti tus besos, siento que mi vida se acaba ¡Adiós, Madelín! Ha sido muy difícil tener que recordarte Ando por el mundo como un marco sin dirección Pero que ya no puedo estar con esta pena tan grande Que arranca de mis ojos lágrimas de amor De que te marchaste solo me consuela la luna Que en la noche alumbra mi rostro merecido Lágrimas que llevan tu nombre y por quererte tanto Amante mis ojos a no tenerte aquí conmigo Me duele ver como todo ha terminado El aceptar que mi vida te entregué Aunque tenga que llorar por haberte amado tanto Quiero que seas feliz Y aunque conmigo tú no estés Y así es la vida Y solo me quedan recuerdos de aquel amor Que tanto anhelé Y tanto me ha hecho llorar Que tu sonrisa le haga falta a mi corazón Y yo sé que tarde o temprano Encontraré la felicidad ¡Eso es la vida! Lágrimas que llevan tuILY Venga a callar porque te perdí Porque nunca vas a volver a conmigo Lágrimas de amor que me hablan de ti De la vuelta cada vez lo que he sufrido Tienes que a callar porque te perdí Porque nunca vas a volver a conmigo Lágrimas de amor que me hablan de ti De la vuelta cada vez lo que he sufrido ¡Venga a callar! ¡Venga a callar! Lágrimas de amor que me hablan de mí Golpeando mi vida y mi corazón ¡Venga a callar! ¡Aquí estás! Ha sido difícil vivir sin ti Te sigo amando mi bello amor Lágrimas de amor que me hablan de ti Golpeando mi vida y mi corazón Sí señor, sentimientos de Moisés Delgado Lágrimas de amor Lágrimas de amor